No puedo, perdón, perdón, no puedo. ¿Qué hablas? Es el estreno. Sí, ya sé que es el estreno, pero no puedo salir así. ¿No me ves? Estoy temblando. Yo también estoy nerviosa. Y si todo sale mal, pero entre las dos nos ayudamos. Y aquí no nos para nadie. Pero es que le da más pantalla a ella que pinta. ¡Ali! ¿Podemos hablar? ¿Por qué estás triste? Yo nunca estoy triste. Desde que lo vi, supe que era él. ¿Alguna vez te he dicho que eres lo más hermoso que me ha pasado en toda mi vida? Me preocupa, Mónica. Ya te dije. Yo me conozco. Solito se me pasa. ¿Y la boda? ¿A cuándo? Me preocupa, Mónica. ¿Otra vez las pastillas? Ya no quiero regresar al programa. Pero todo el mundo te quiere, Mónica. Es como si de pronto, todo se pusiera en mi contra. ¡Joaquín! ¡Móniquita! ¡Ya van a morir! ¡Apúrate ya! Todo va a estar bien, todo va a estar bien, Joaquita. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¡Mónica! Todo va a estar bien.